Continúa la carta de San Pablo a los romanos exhortándonos a todos nosotros a llevar una vida conforme a Jesús Y entonces en esa carta que le dirige Pablo a los romanos les va a decir que el pecado no siga reinando en su cuerpo Yo les propongo una cosa le dice Pablo a los romanos lo que ustedes tienen para el pecado úsenlo para la gracia Lo que ustedes tienen como materia prima para hacer el mal yo les propongo que lo usen para el bien Ofrezcanse a Dios como quienes han vuelto a la vida Y pongan sus miembros, su cuerpo y su vida no al servicio del pecado sino al servicio de Dios Lo más interesante de esto es que Pablo tiene toda la autoridad para decir eso Un hombre supremamente, un intelectual, un hombre bien formado Un hombre con una visión panorámica, un hombre con los pies en la tierra Un hombre con un liderazgo incomparable que utilizaba todo eso para el mal Para perseguir a la iglesia, para perseguir cristianos Pero un día camino a Damasco el señor lo tumbó del caballo Y le hizo entender que todas esas cosas que él tenía tan buenas Las podía usar para el bien Y desde ese día con los ojos abiertos, con una mirada transformada Pablo es capaz de usar las cosas que tenía para el mal Es capaz de usarlas para el bien Entonces como se llama eso, eso se llama la gracia Amigos la gracia es un regalo de Dios que no todos tenemos Porque hay algunos que metidos en esta humanidad Preferimos vivir la vida del pecado Y aparece el señor diciéndonos Abracen la gracia La gracia es luz La gracia es paz La gracia es una conciencia tranquila Padre que más es la gracia La gracia es Dios Viniéndose a vivir a la vida de cada persona Imagínense ustedes queridos amigos Dios viviendo en ustedes Que el huésped de sus almas y de sus vidas sea el señor Imagínense ustedes a Dios haciendo morada en su interior Dios con ustedes para todo lo que ustedes emprendan Y si nos han definido el cielo como la presencia eterna de Dios Cuando abrazas la gracia Estás abrazando ya el cielo en medio de nosotros Porque es Dios en todo tiempo con ustedes Esa gracia uno la tiene que saber usar muy bien Y es ahí mis queridos amigos donde entra el evangelio de hoy El evangelio nos habla de como el señor se va pero deja bajo nuestra responsabilidad unos encargos Y oigan bien esto mis queridos amigos Son encargos Que nos tienen que hacer caer en la cuenta que nosotros no somos dueños de nada Y es ahí cuando vienen muy bien las palabras de Job Cuando dice yo salí desnudo del vientre de mi madre Desnudo volveré a él El señor me lo dio el señor me lo quitó Bendito sea el nombre del señor Usted no es dueño de nada Deme una muestra padre de que no soy dueño de nada La muestra más grande es que usted tiene que dar resultados Y cuando usted tiene que presentar resultados Significa que no es suyo Si fuera suyo usted no tiene que rendirle cuentas a nadie Pero como tiene que rendir cuentas Se tiene que acordar Que lo que usted ha recibido no le pertenece Amigos eso no tiene vuelta de hoja Eso no tiene otra mirada ni otra explicación Lo que usted tiene no es suyo Y la palabra de Dios nos va contando unos cuentos Y unas parábolas y unas comparaciones Para que usted y yo entendamos Que el señor viene a pedir cuentas A recoger lo suyo A hacer balance Usted no es dueño de sus hijos Dios le entregó unos hijos para que los administrara Y escúcheme esto Que tiene que pegar muy duro Dios a usted Hijo por hijo le va a pedir cuentas Por eso queridos amigos La responsabilidad tan grande De traer un hijo al mundo La responsabilidad tan grande De saber estar con los hijos La responsabilidad tan grande De no bajar la guardia Hay gente que me dice Padre yo tengo unos hijos Que no me los merezco Señora esos hijos Son el resultado De lo que ustedes hicieron con ellos Pero hay otros que me dicen tristemente Padre tengo unos hijos O un hijo que padre me hace sufrir Usted señora no es mala Pero los hijos son el resultado El resultado de las omisiones Que tuvimos con ellos Es el resultado de las omisiones Los hijos son como esponjas Que se van llenando Y se van empapando De lo que les vamos entregando Y Dios escúchenme Nos va a pedir cuentas Del cuerpo que recibimos A veces somos demasiado descuidados A veces somos demasiado descuidados En lo que tenemos que hacer Con este cuerpo Y a veces somos demasiado descuidados Con una ida al médico Ese cuerpo no es suyo Y si no es suyo Cuídelo porque el señor Le va a pedir cuentas Y a veces somos tan descuidados Con la medicina Y a veces tenemos una enfermedad Nos tomamos la pastillita Vamos mejorando Y dejamos de tomar la medicina Y a veces tenemos una cita Y no vamos a ella Amigos ese cuerpo no es suyo Es que si fuera suyo Haga con él lo que quiera Pero ese cuerpo no es suyo El señor se lo prestó Para que lo administrara bien Y Dios le va a pedir cuenta A usted de su dinero Los pesitos que usted tiene Son una bendición de Dios Porque hay mucha gente Que no los tiene Pero Dios le va a pedir cuenta De la manera como usted Maneja en responsabilidad Su dinero Yo me acuerdo una señora Que me decía Padre Yo merco Todos los días Hago la comida El desayuno Y el almuerzo Con dos mil pesos Yo y como hace Padre yo compro Cáscaras De papa Y hago sopitas Mientras en la ciudad Hay una señora Con dos mil pesos Haciendo sopas Nosotros a veces Somos un derroche Un derroche De malgastar Lo que Dios Nos ha dado Con misericordia Y entonces Eso nos tiene que poner A pensar De qué manera Estamos manejando Los recursos Que Dios nos entregó Padre ¿Por qué? Porque no son suyos Desnudos Salí del vientre De mi madre Usted no vino Con plata A este mundo Usted por misericordia La fue recibiendo Y entonces Dice la palabra Tienes que saber Cuidarla Porque Dios Te va a preguntar Por ella Termino con esto Dios te va a pedir Cuenta De tu matrimonio Y de tu hogar Amigos Hay matrimonios Que no funcionan Pero Dios Te va a preguntar ¿Qué hiciste Para salvar Ese matrimonio? O Dios Te va a preguntar ¿Qué estás haciendo Para rescatarlo? O Dios Te va a preguntar ¿Por qué no le metiste Más ganas A ese sacramento? O Dios Te va a preguntar ¿Por qué bajaste La guardia Frente a algo Que tenías Que cuidar Con las uñas Y con los dientes? Entonces Somos administradores Padre Padre Es muy difícil Claro Supremamente complicado Pero Dios Te regala Una cosa especial Te da la gracia Para saber Administrar Lo que Él Con tanto amor Ha puesto En tus manos Que nos ayude El Señor Y nos conceda A todos nosotros Esa gracia Para que nosotros Sepamos hacer Con altura Y cumplir Con mucha responsabilidad Nuestra tarea Y nuestra misión Digan conmigo Amén Amén